Finalmente, ¿cómo se quedó sin la presidencia de la Comisión de Educación? Fue vetado Fernando Fraquelli con todos los detalles. Buen día. Alejandro, Patricia, buen día. Fácil, ¿qué es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados? ¿Y qué es lo que ocurre habitualmente en el Congreso Nacional? En estas fechas se eligen, se designan las autoridades de las comisiones de trabajo, las que van a trabajar durante todo este periodo parlamentario. En el caso de la Comisión de Educación, una comisión que se acordó para que quede en manos de la Unión Cívica Radical, el radicalismo postuló a Julio Cobos. La designación de Julio Cobos fue rechazada en la propia Comisión de Educación por aquellos diputados que tienen que integrar la Comisión de Educación. ¿Quién está a cargo por estas horas de la Comisión de Educación? La diputada Estela María Leverberg, que es del Frente para la Victoria y que es la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Con ella estamos en comunicación telefónica. Diputada, ¿cómo le va? Fernando Fraquei lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? Saludo a tu equipo, a toda la audiencia. Y bueno, tal como lo presentabas en el día de ayer, hemos sido convocados para la conformación de la Comisión de Educación de la Cámara Vasca. Así asistimos, digamos, tuvo realmente una presencia muy importante de legisladores del bloque mayoritario y de los demás bloques, digamos. Recordemos que el bloque mayoritario del Frente para la Victoria está compuesto también por aliados que son de partidos provinciales. Así que ha sido una presencia importante. Lo raro que ocurrió allí fue la propuesta que realizó el radicalismo ante el acuerdo, porque hay preacuerdos entre los bloques, sobre los lugares, no las personas. Esto debemos dejar muy en claro. Y al corresponderle a la presidencia de dicha comisión, el diputado Fiubergia, mociona a Cocos. Esto, obviamente, fue considerado por las mayorías como una provocación y así lo hicimos saber, pedimos la palabra. Y con mucha tranquilidad y con enormes fundamentos, hemos explicado que quien ha violado el mandato popular, quien ha atentado contra directamente la voluntad de las mayorías, ha sido vicepresidente del Frente para la Victoria, cuando fue compañero de fórmula de la actual señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en ese rol cumplió la defensa del modelo al que representaba, de manera que eso es una cuestión lesiva. Nos sentimos nosotros ofendidos con la propuesta, por lo que hemos expresado, con mucha, insisto, con mucha fiemenza, pero con mucha tranquilidad, planteando, obviamente, que nadie ocuparía el lugar, que no hay ninguna intención de ningún bloque, de usurpar ese lugar que va a quedar vacante, hasta tanto la Unión Cívica Radical resuelva quién será la persona que ocupe, pero no puede presidir la Comisión de Educación, justamente la de Educación donde está el objetivo de esta Comisión es velar por la profundización de la legislación en materia educativa, siempre en la cuestión de la formación de valores, de profundizar en el sentido de la democracia para el pueblo, el respeto a las instituciones, si no lo puede hacer, que no lo ha podido sostener, en su función pública. Entonces, diputada, a ver, la solución pasa porque la Unión Cívica Radical finalmente termine designando a otro legislador como presidente de esa comisión. Digamos, no va a haber otra comisión para el Frente para la Victoria. Usted momentáneamente va a estar a cargo de la comisión hasta que se designe a un nuevo presidente. Exacto. No es intención de nadie ocupar un espacio que fue acordado con el radicalismo. Eso se va a respetar. Lo que no se puede acordar ni acompañar, y eso fue expresado allí en ese momento de la conformación de dicha comisión, es que hayan propuesto a quien, obviamente, no ha tenido el altruismo en el desempeño de su función respecto de lo que ha sido el mandato popular, lo ha violentado, de manera que eso es un antecedente que no puede pasar por alto, sobre todo, insisto, y vuelvo al punto, en la comisión de educación, una comisión muy emblemática. Así que lo hemos hecho saber. No han quedado a la votación, porque había dos mociones, la que habíamos propuesto nosotros y la que había propuesto el diputado Fribergia, pero bueno, ellos decidieron retirarse. Nosotros somos respetuosos de la decisión de este bloque, del radicalismo, de manera que se continuó con el armado de la comisión, como dice el reglamento, se constituyó desde el resto de los cargos, donde hay cuatro secretarías, todas corresponden a diferentes fuerzas políticas que han estado presentes y han sido elegidas. Diputada, a ver, durante la jornada de ayer, esto va seguramente a tener que haber un acuerdo político entre los diferentes bloques, pero en la jornada de ayer, en caliente, el radicalismo, señalaban algunos legisladores, que el radicalismo entonces no va a presidir ninguna comisión o va a tomar alguna medida dentro de lo que son la conformación de las comisiones en la Cámara de Diputados. Sí, nosotros llamamos a la reflexión, digamos. Nos parece que el Parlamento argentino, además de ser el poder legislativo del Estado Nacional, tiene responsabilidades que hay que cumplirlas. Acá los enojos, y como decimos nosotros en nuestra provincia de Misiones, no hay que hacer cucheritos, hay que resolver las cuestiones. Si uno sabe que va a generar semejante provocación con la nominación de quienes mencionamos, la verdad que evidentemente hay que corregir ese rumbo y simplemente designar a otro que pueda llevar adelante la responsabilidad que tenemos, sobre todo cuando hay grandes desafíos en materia educativa, como es la revisación de las actuales leyes vigentes para profundizar y encontrar calidad educativa, mayor financiamiento y demás. Hay enormes propuestas, nosotros le hicimos un relevamiento de todos los proyectos de ley entrados, los que todavía conservan Estado parlamentario, le hicimos la clasificación por temática, es decir, estamos trabajando. De manera que lo que pedimos es a trabajar, señores, acá hay que cumplir con lo que nos ha encomendado el pueblo, que es la obligación de legislar, de aportar ideas, de aportar propuestas para mejorar la calidad de todo el pueblo argentino. Muy bien. Entonces, en ese sentido, en ese sentido hay que dejar este tipo de comentarios, porque me parece que son comentarios en caliente, al margen, es innecesario. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Diputada, gracias por esta comunicación con la televisión pública. Hasta luego. La diputada Estela María Leverberg, diputada de Frente para la Victoria por la provincia de Misiones, a cargo, vicepresidenta, a cargo de la Comisión de Educación, hasta que se solucione esta situación, este conflicto político entre los diferentes bloques en la Cámara Baja, sobre la presidencia de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Ustedes, por favor.